En otras ocasiones yo he hablado sobre si se puede aprender humor leyendo libros, tomando cursos, etc. Hoy, a petición de una de las personas que sigue este podcast, voy a cumplirle su deseo sobre hablar de estos libros. De estos libros que muchos comediantes de stand-up comedy han utilizado para aprender a hacer humor. Yo les diré si realmente valen la pena o no. Libros, música, películas, series, recomendaciones con humor en el podcast del Sensei. Bien, bienvenidos al podcast del Sensei. Yo soy Ariel Santana, Sensei en nada, cinta negra en disparate y un gurú en recomendaciones canallas. Alguien hace unos días me insistía en el tema de que volviera a hablar sobre esto de las teorías de los chistes, los libros que la gente utiliza y eso. Y tengo que decirles que lo he mencionado en otras ocasiones. Yo conozco muchos libros porque me ha tocado brousear bastante en Amazon buscando libros sobre humor. Y voy a explicar un poco para la gente que les resulta raro este tema. Un tema raro porque la gente dice es que gente como Raymond Pozo, gente como Cuquín, gente como Boruga, como Miguel Céspedes, como Freddy Veras, nunca leyeron un libro para hacer humor. Claro, eso es obvio, porque existe algo que se llama la forma empírica. Dígase tu mamá no fue a una escuela de cocina, quizás para aprender a hacer arroa y habichuela o haz un zancocho, pero hay gente que va a una escuela, hay gente que lee libros de cocina y perfecciona su técnica. Esa es la diferencia de mucha gente que quiere hacer stand up comedy y prefiere hacer un curso y muchos lo hacen como si fuese un curso de licencia. Es la experiencia que yo he vivido con cuando hablo con comediantes de México, comediantes de Argentina, comediantes de Colombia, como que hay personas que quieren adentrarse al humor, pero prefieren tomar primero un curso y toman su curso de stand up comedy. Entonces, cuando se gradúan, ya tienen una rutina y ya ellos se consideran comediantes y esto funciona a veces, a veces no funciona. Yo voy a explicar más o menos para qué sirven estos cursos y para qué sirven estos libros. Y yo sé que hay mucha gente de la que me sigue que es aficionada a esto, mucha gente que me sigue ha comprado libros de estos, mucha gente que me sigue ha tomado cursos porque quieren ser comediantes. Y muchos de ellos que están con que han seguido dos por dos han visto este tipo de conversaciones que yo he tenido. Y yo voy a darle hoy mis conclusiones sobre los libros que yo conozco y los libros que yo me he dado cuenta que utilizan todos los stand up comedians, principalmente de Latinoamérica. Voy a comenzar primero con estos dos libros. Uno se llama The Comedy Bible, escrito por esta señora llamada Judy Carter, comediante. Yo la primera vez que he visto este libro, le soy sincero, yo busqué, digo, déjame ver si encuentro videos de comedia de Judy Carter. Y no era la gran cosa, pero yo dije, bueno, en ingeniería tenemos una máxima que dice que el que sabe, sabe y el que no sabe da clase. Por eso yo nunca he querido dar clase, pero ella quizás no es una comediante muy famosa, pero sí elaboró un libro bastante didáctico. Este libro es muy bueno para el que quiera aprender a hacer humor en general. Esto no es solo para stand up comedy. Claro, un humor muy, muy dirigido a los libretistas de Norteamérica. Dígase gente que escribe sitcom, gente que puede escribir para películas, gente que puede escribir para stand up comedy. Esto no es tanto como para escribir humor, para trabajar en televisión dominicana. En televisión dominicana lo único que usted necesita para escribir humor es gente que haya creado buenos personajes, una buena premisa y un final. Que muchas veces esta tercera parte no es necesaria y ustedes saben a lo que me refiero. Entonces este libro tiene muchos, muchos ejercicios, muchos ejercicios y está condimentado con muchas frases de comediante y experiencias de comediantes famosos de Estados Unidos. Pero lo mejor que tiene este libro es todas las tareas que le pone al comediante. De tal manera que cuando ya la gente termina de leer este libro, ya ha hecho su rutina. Si a alguno le interesa, este libro es muy práctico, muy práctico. Este libro nos lo recomendó Carlos Sánchez cuando comenzamos a hacer stand up comedy. Usted sabe lo que yo hice. No lo compré. No lo leí. Hice mi primera rutina sin este libro. Mi primera rutina en público es la rutina del libro Nacho. Y usted dirá, bueno, pero entonces es necesario, es necesario. Yo lo hice. Sin leer aquí y creé muchas rutinas que todavía las utilizo sin haber leído el libro. Qué pasó? Que cuando leí el libro dije. Ah, pero esto fue lo que yo hice en tal cosa. Ya yo lo sabía porque lo había visto por observación, mirando a otros comediantes. Pero siempre es buena la teoría. Entonces, si usted no sabe nada, no tiene por dónde comenzar, puede leer este libro y mucho más. Este. Alguien pregunta. Alguien pregunta. Se puede encontrar en español. Creo que este sí. Este sí. Y creo que lo vi en Amazon. Y por ahí andan algunas copias piratas en el pub de que este libro ya está en español. Me pareció verlo. Me pareció verlo. Lo que el único problema que tiene el libro en español es que los chistes que tiene de ejemplo, me imagino que no te van a parecer graciosos. Por el hecho de que serían traducciones de los chistes, pero si yo creo que ya está en español y bueno, y ojalá que esa versión en español haya tomado chistes, traducido bien los chistes. Luego está, pero este libro que no es exactamente para stand up comedy, como dije, este libro es para humor en general, humor estadounidense, sitcom, películas, talk shows, cosas así, late nights. Para eso es este libro. Pero hay uno que es mucho más reducido y que va directamente al grano para el tema de los que quieren aprender a hacer stand up comedy, que es step by step stand up comedy de Greg Dean. Y este tipo maneja todavía mejor la teoría del chiste. Principalmente la gente lo que tiene que aprender es la teoría del chiste. Yo una vez junté un grupo de muchachos e intentaba ver cómo yo dar un curso. Entonces yo tengo que ensayar con gente y hacer un pequeño taller yo para ver si después yo le puedo un curso a la gente. A ver si yo realmente sé enseñar esta vaina. Y yo decía, miren, si usted va a hacer pastelero, quiere hacer un bizcocho, lo que sea, usted puede saber cómo hacerlo. Pero usted tiene que saber responder a la pregunta. Qué es un bizcocho? Entonces mucha gente te va a decir, bueno, un bizcocho es una cosa que sabe dulce, una cosa que sabe bueno, que sucede los cumpleaños y eso. No, no, tiene que responderte cuál es la sustancia de un bizcocho. Qué hace que un bizcocho sea un bizcocho y no sea un flan? Cuál es la, como dirían en filosofía, la bizcochidad del bizcocho? Entonces yo siempre pregunto a todo el mundo qué es un chiste? Entonces la gente te dice un chiste algo que da risa y no. No, en este libro tú te vas a dar cuenta que no necesariamente un chiste es algo que da risa, sino un chiste es una cuestión literaria que tiene una estructura, que tiene una forma y que supone muchas cosas y que crea situaciones. Un chiste crea una situación, un chiste crea una expectativa. Entonces eso es lo que hace que el libro sea bueno. Si la forma que tiene Greg Dean de explicar la teoría del chiste, inmediatamente usted ya sabe lo que es un chiste. Entonces sabe cómo construir un chiste y cómo crear su propia fórmula de chiste. Y lo bueno que tienen estos libros es que no necesariamente son para gente que quiera ser comediante. Usted, por ejemplo, va a dar charlas, usted es vendedor, usted es médico, usted es juez. Por ejemplo, este juez maneja bien el chiste, maneja bien el sarcasmo, maneja bien la ironía. El juez que dictó contra Alexi y compañía hizo un live ahorita, pero solo está para la sección de miembros. No, no lo deje público por ciertas fallas técnicas que tuvimos al principio, que el que quiera ver mi opinión lo ve ahí. Pero ese todo el que habla en público debe manejar el chiste, debe saber cómo construir un chiste, cómo tomar una situación y convertirla en chiste. Entonces este libro es bueno para todo el mundo. Si usted un día como teoría general dice déjame ver, va, entonces puede que esto le sirva para su trabajo, para su trabajo, si usted es locutor, si usted es negociante, si usted es abogado, lo que sea, puede servirle este tipo de cosas. Saludos para Johnny Russo, saludos a Argentina, saludos a toda la gente. Entonces estos dos libros son los principales. Yo he hablado con gente en México, he hablado con gente de Puerto Rico y todo el mundo se ha tirado estos dos libros. A mí me encantó este. Este no es necesariamente stand up, que este es Comedy Writing for Late Night TV. Entonces cuando como está hecho exactamente para Late Night, pero una de las grandes partes que tiene un Late Night es hacer el monólogo principal que hace el presentador, el tema de las entrevistas, cómo serán las entrevistas o cosas, los juegos y eso. Y eso está muy bien explicado en este libro. Bastante. Yo después de estos libros he buscado otros. Por ejemplo, por ejemplo, este lo compré porque está barato, pero no encontré gran novedad. Se llama Comedy Writing for Television en Hollywood. O sea, no, no fue la gran cosa. Yo digo de todos a la gente, el que más les recomiendo es este. Si es para aprender stand up comedy. Hay otros libros que no los tengo a mano, que en su momento los compraré, que hablan ya, por ejemplo, de la creación de personajes, de cómo crear un guión cómico para cine, cómo crear un guión cómico para sitcom. Hay libros que son especializados para ese tipo de cosas, pero yo sé que esas cosas no es para todo el mundo. No es del interés de todo el mundo. Lo que sí es del interés de mucha gente y lo digo es el stand up comedy, no para ser comediante, sino para usted poder hacer un chiste en el momento en que necesite. El chiste le va a ayudar a usted a captar la atención de un público, a captar la atención de un cliente, a caerle en gracia a alguien. Si todo el mundo tiene que aprender humor de cierta forma. Y pongo el ejemplo del juez. Muchas de las cosas que nos hicieron que admirar a este juez más que su justicia, también está el tema de la jocosidad. Así que 100 por ciento recomendado. 95 por ciento recomendado. Entonces la pregunta antes de pasar a la tertulia con ustedes es. Para el caso de la gente que quiere ser comediante, funciona. Miren. Mucha gente me ha pedido a mí que dé cursos de stand up, que dé curso de comedia, que dé curso de cómo escribir, incluso de cómo escribir para radio y eso. Entonces yo nunca me he decidido a hacerlo por el hecho de que tengo el miedo de que una persona se cree muchas expectativas con eso. De que una persona crea que porque tomó un curso conmigo ya puede subir a un escenario, hacer lo que yo hago, hacer lo que otros hacen. No. Yo incluso le decía a una joven que se presentó con nosotros hace unos días. Le decía, mira, yo puedo dar un curso algún día y se lo especificaría a la gente de cómo construir, de cómo escribir una rutina. Y ya sea para radio o para stand up, para stand up es muy diferente. La gente, incluso el que va a un show mío de stand up, se da cuenta que es muy diferente a lo que yo hago ahí, a lo que yo hago en el mañanero. Si escribir rutina para radio es otra cosa y escribir una rutina para YouTube también es otra cosa. Entonces yo sería muy específico y diría, mira, yo te puedo enseñar a escribir una rutina de stand up comedy. Ahora, yo no te puedo enseñar a hacer stand up comedy porque eso te lo enseña un micrófono y una tarima. La gente tiene que subir mucho a tarima, la gente tiene que practicar mucho. Es la práctica lo que hace que una persona realmente pueda dedicarse a eso. La teoría te va a ayudar en general a cómo construir un chiste, a cómo inventarte un chiste, a cómo inventarte una historia. Pero después lo otro de hacer reír a la gente por una hora, hacer reír a la gente por media hora, por 15 minutos. Ya eso es otra cosa. Ya eso lo da la experiencia. Ya eso se recurre al conocimiento empírico. Por eso cuando usted ve a Boruga, usted ve a Cuquín, usted ve a Raymond Pozo, no está viendo un tipo que aprendió algo. Usted está viendo a una gente con 20 y pico de años de carrera, con muchas presentaciones en bares, muchas presentaciones en teatros, muchas presentaciones en televisión, muchas presentaciones en radio. Eso lo hace la experiencia. La experiencia hace que, por ejemplo, Manolo Zuna no tenga que ponerse de acuerdo conmigo para hacerlos reír a ustedes cada mañana, sino que Manolo tiene miles de herramientas que ha aprendido con los años, aparte de que estudió arte escénico, es graduado de Bellas Artes. Aprendió mucho con los años. Entonces, por eso puede sacar de abajo en cualquier momento. Entonces, por eso yo no le doy la falsa esperanza a alguien de que yo te voy a enseñar a hacer humor. Primero, y les doy algo, si usted me admira mucho y le admira mi trabajo, sepa que yo no me he leído estos libros enteros. Yo tomo y dejo. Para mí son manuales. El de Greg Dean, el único que bueno, si lo leí entero, pero los otros hay cosas que yo la dejé desechado y eso. Y nunca me he sentado a tomar clases en un curso. Quizá mi gran curso fue hacer dos por dos las entrevistas con los comediantes, porque ahí aprendí del negocio, ahí aprendí de cómo funcionan ciertas cosas en otros países. De cómo el negocio del stand-up en República Dominicana lo aprendí viviéndolo. Porque soy parte de la historia de eso. Pero nadie me lo enseñó. Sí, y no lo digo como si hay gente que intentó enseñarme. Hay gente que me dijo, mira, lee teto, lee teto, pero yo le di, le di, le di para adelante y después me puse a leer. Y dije, ah, ok, si tienes razón en esto, en esto, en esto y en esto. Y ya. ¿Cómo saber cuándo, en qué momento hacer el chiste? Ah, te imagino que la pregunta viene por lo de usar el chiste para, para tu profesión. Depende, miren, hay personas que dan charlas, por ejemplo, y suelen comenzar sus charlas con un chiste. Y esto lo hacen para captar la atención del público y también para que el público diga, oye, qué tipo más ameno, qué tipo más heavy. Yo he estado en charlas donde lo mejor que ha hecho el charlista es hacer tres chistes. Y la gente dice, wow, qué heavy, qué heavy, qué heavy. Pero tú le dices, ok, ¿qué tú aprendiste en la charla? No, pero el tipo estuvo, un tipo bacano, el tipo estuvo bien. Entonces, el momento es cuando es necesario, cuando tú tratas de captar la atención. Igual cuando tú estás con un cliente, si tú lo que quieres es que el cliente tenga cierta empatía contigo, caerle bien. También, eso se llama tacto, tener, si esa es la pregunta que te refiere, charlas. En caso de que no sea esa, la puedes formular de nuevo. Tu libro lo mencionaron ayer durante la audiencia. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Yo vi muchas referencias ahí, pero no recuerdo a cuál se refieren en sí. Pero imagino que no era ninguno de estos. Gracias a Edi Sander por convertirse en miembro de este canal. Quiero decir algo, aprovechar en lo que formulan otras preguntas, que está disponible el show Autocinema, una noche de Autocinema. Está ahí en mi canal. Entonces, solo para los miembros, solo para los miembros y para todos los miembros. Hay varios planes para los miembros. Hay un plan donde usted ve contenido exclusivo. Yo creo que soy el canal más barato de YouTube, que por un dólar doy contenido exclusivo. Está el contenido de 10 dólares, que ese ya lo vamos a comenzar a estrenar, que es para toda la gente que quiera ver los shows en vivo. Si yo le voy a pagar un show de esos, pagar esa mensualidad, es como si tú estuvieras comprándome el show en vivo. Entonces ya cuando comenzamos a hacer show en streaming, usted va a tener su link solamente por ser miembro en esa modalidad. Y está la modalidad ya de ser patrocinador de este canal, de que, por ejemplo, aquí en el podcast del Sensei, yo anuncie su negocio. Y tiene un precio ahí bien, bien cómodo para eso. Entonces. Les recomiendo el libro Cómo escribir el humor de Enrique Gallup y Alier. Lo voy a buscar. No he visto material en español. Realmente no, no, no. No he visto material en español. El libro que mencionaron fue El Mundo de Sofía. ¿Quién lo habrá? Déjame ver. No, no recuerdo porque es que la audiencia fue larguísima. Pero sí, me gustaría ver ese pedazo donde mencionaron mi libro favorito. ¿Cuáles son los temas más fáciles para escribir rutinas? Bueno, miren, eso lo más fácil es de lo que usted más sabe. Porque si usted se desenvuelve en el tema, usted anda en la calle y se desenvuelve en el tema de los bares, usted se le va a hacer más fácil escribir rutinas sobre bares. Si usted está en un ambiente laboral, se le va a hacer más fácil escribir rutinas sobre ambiente laboral. Igual si usted es un hombre de familia, si usted es un hombre que tiene muchas situaciones con su esposa, con sus hijos, se le va a hacer más fácil ese tipo de rutina porque es lo que usted vive. Es de lo que usted maneja. Por ejemplo, no es un secreto para nadie que yo no soy un experto en historia. Yo no soy un experto en biología. Yo no soy un experto mucho menos en geografía. Pero el día que yo decidí hacer ese tipo de rutinas, no era otra cosa más que hacer la tarea de hacer. Yo voy a hablar mañana del pulpo porque yo tengo que informarme de qué rayos es el pulpo. Entonces, según todos los datos y cosas que yo veo sobre el pulpo, trato de escribir la rutina haciendo que toda esa información se convierta en jocosa. Por ejemplo, hoy les digo así para que lo sepan. Yo conocía la historia, pero me encontré con un post en una página que yo sigo, una cuenta de Instagram que se llama Culturizando, y vi lo de la manzana a la discordia. Y comencé a ver la historia de la manzana a la discordia. Y dije, oye, pero esto va como anillo al dedo con varias situaciones que están pasando. Principalmente unos chistes internos que tenemos ahí en el mañanero. Y dije, bueno, hoy en historia vamos a hablar de la manzana a la discordia. Pero me aprendí mi historia de la manzana a la discordia. Así que cada uno los detalles. Se trata de tener información sobre el tema. Ahora, ¿cuáles rutinas son más efectivas? ¿Cuáles rutinas son más efectivas? Las que abarcan a más gente. Hablar sobre el dominicano te va a funcionar donde sea. Hablar sobre el latino te va a funcionar. Hablar sobre el matrimonio te va a funcionar. Hablar sobre ingenieros no te va a funcionar en todos los sitios. Hablar sobre gente que viaja en avión. Si tú vas a un campo, puede que no todo el mundo lo entienda. Ahora, ¿cuáles son más fáciles? También porque no me formularé la pregunta muy específica. ¿Cuáles son más fáciles? ¿La de radio o la de stand-up? Las de radio, televisión y YouTube son más fáciles. La de stand-up, uno dura mucho, mucho probándola, probándola. Porque se trata del efecto inmediato. Del efecto de ¡tang! Que la gente se ría ahí mismo. Carl Álvarez, que ¿cómo es que se hace miembro? ¿Por qué no le sale? Tienen que hacerlo en una PC normalmente. Hay gente que le funciona en el iPhone, gente que le funciona. A mí a veces no me sale. Entonces, lo normal para hacerse miembro es ir a cualquiera de mis videos y buscar un botón que dice unirse. A él le sale un video mío explicando ciertas cosas. Entonces, luego usted va y elige el plan que más le conviene. Y entonces, inmediatamente efectúe el pago y eso ya comienza a salirle todo el material exclusivo. Y le sale su insignia ahí, como la tienen algunos. Por ejemplo, Brujita Buena ahí tiene su insignia. ¿Cuáles temas no son explotados o que tienen mucho hilo para jalar? No, ¿sabes qué? Existe el tema de... En cada sociedad hay temas que la gente no se atreve a tocar. Por el hecho, los humoristas no lo tocan por las consecuencias que le puede traer eso. Pero hay temas que mientras más espinosos son, mejor. Mientras más espinosos son, mejores. Lo que pasa es que uno no tiene quizá la licencia en cierto momento de hacerlo. Pero, por ejemplo, el tema de la muerte. Los temas crueles, por ejemplo, tienen mucho hilo que cortar. Al que no tenga ningún problema con eso, yo le invito a que un día vaya a Comedy Club cuando los muchachos hacen noches crueles. Yo no soy bueno en ese tipo de chistes. Pero los muchachos hacen unos shows que siempre se les llenan porque tienen un público muy ácido. A esos shows que se llaman shows de noches crueles. Donde hay muchos temas que a la gente no le gusta sacarle. Pero se le saca bastante. ¿Alguien sabe cómo hacer una pregunta que le aparezca ahí? Bueno, ya tú lo hiciste. Lo que pasa es que son muchas y yo no las conozco todas. Pero sí. ¿Cómo la tecnología te ayuda en la comedia? No, bueno. La tecnología ahora es más fácil. Miren que antes, y es una pregunta buena, la que hace Charles Mena. Antes, un comediante dominicano, por ejemplo, viajaba a Miami y se compraba varios discos por ahí de otro comediante. Y nadie tenía esos discos aquí. Y venía y hacía esos chistes. Y se ganaba un dineral haciendo esos chistes. Hoy la tecnología tiene ese handicap con los comediantes de que, oye, es fácil reconocer que un chiste no es tuyo. Aunque hay gente que aún así lo hace. Hay gente que aún así... Y al público a veces no le importa tampoco. Al público lo que le importa es reírse. Pero para el que le gusta buscar material ajeno, hay mucho material ajeno en internet. Para el que le gusta aprender, hay muchos materiales con los cuales aprender. Y también hay muchos videos. Sí, de talleres incluso. Y hay cursos online. Y hay masterclass. Por ejemplo, el que tenga acceso a la plataforma Masterclass, le invito a ver el Masterclass de Steve Martin. Muy bueno. Que no es... Steve Martin es uno de los más grandes en el stand-up comedy. Pero él hace algo que es más allá del stand-up comedy. Y él trata de enseñar eso más allá. Ah, que porque no hago video oraciones del álbum. Sí, sí, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que yo, mira, la sinceridad, después que nació mi niño... Por ejemplo, aquí hay muchos álbums. Yo tengo esto lleno de CD, de cassette, de LP y eso. Y yo no me he podido sentar. O sea, no me he podido sentar. Ni siquiera escuchar completo el último álbum de Bad Bunny. Yo dije que... Yo no soy fanático de estos libros, pero este es el que yo recomiendo más en cuanto a libros favoritos. Después uno lee libros ahí que... Pero no hay ninguno así que yo tenga de que... Este libro me impactó así. Yo pensaba que los políticos no bateaban hasta que oí lo de Sammy. Ahí hay un problema con ese chiste. Te voy a explicar por qué. La palabra político no es la que va. No es la que va. No es la que va. Porque lo que pasa es que tú tienes que tener... Para que cumpla con las reglas de un chiste, tienes que tener... Yo sé por dónde va y cuál es el tipo de punchline que tú quieres usar. Pero a Sammy no lo están acusando de político. Es de corrupto. Es decir, es de que se alía con corrupto. Entonces, el chiste tiene que tener dos cosas. Crear una expectativa. Crear una expectativa. Y luego en el punchline decir algo que es verdad, pero no lo que la gente esperaba. Que es verdad, pero no es lo que la gente esperaba. Se tiene que tener el efecto sorpresa. Entonces, ahí tú tienes que buscar para que eso funcione un símil entre el béisbol y el robo. Sí, por ejemplo, hay muchos símiles entre el béisbol y el robo. Robo de bases. Sammy Sosa robaba bases. Entonces, ahí tú puedes meter algo que tenga que ver con robar bases. Corrupción. ¿Entiendes? ¿Cuándo vuelvo para Santiago? Cuando me llamen. Cuando me llamen. Desde que pueda, vuelvo. Desde que haya una oportunidad para eso, volvemos. ¿Alguna última pregunta que tengas sobre eso? ¿Me recomiendas qué leer para aprender más sobre qué? Sí, 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 sí. Pero mi libro que tengo en mente es un libro sobre relatos humorísticos. Que está escrito. Que está escrito hace mucho el libro. Realmente, sí. Está escrito. Yo escribí un libro sin tener la idea de cómo se escribe un libro. Nada de eso. Pero fui escribiendo capítulo por capítulo en un blog que tenía. Y eso está por ahí. Entonces, ahora yo tengo que sentarme a darle forma. Sentarme a hacer que eso sea un libro más respetable. y que los chistes estén mejor. Porque en ese tiempo que yo escribí todo eso, yo ni siquiera hacía stand-up comedy. Yo ni siquiera tenía una idea de lo que se ríe la gente. Entonces, tengo que sentarme a darle forma. Proyectos nuevos. Nuevo, nuevo. Bueno, el proyecto más nuevo está en pie. Que es mi show Ya pasó. Junto a ese cordero y que venimos con otro show el año que viene. Entonces, queda una última función. Que es este jueves. A todos los que no han visto este show, vayan a verlo este jueves. Vayan a verlo. Es muy poco el cupo, pero para los que pueden, viven en Santo Domingo, pueden ir a verlo. Y luego, el año que viene, venimos con otra versión. Así que, estamos desarrollando, Cordero y yo, un, un, nosotros como dúo. Después de la guagua, mi siguiente proyecto fue el dúo Santana y Cordero. Y lo hemos reactivado porque entendemos que podemos brindarle al público cada vez un material más variado cuando somos dos personas. De tal manera que, Cordero y yo este mes hicimos, ya pasó, un show de una hora y ya para el mes de enero vamos a tener un show demasiado diferente. Esa es la comodidad cuando son dos personas escribiendo rutinas. Entonces, eso es lo que queremos darle al público en este tiempo. Shows variados, 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 variados. Y veremos la posibilidad de que en enero también ofrecérselo vía streaming. Así que, que si yo estoy consciente, no, 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 Sabe que no, yo le decía a alguien hoy, yo le decía a alguien, mira, hay que, yo todavía lo tengo como termómetro. Eso de que cuando la gente se fija en ciertas cosas que no van con lo que tú quieres expresar, entonces hay algo que tú estás haciendo mal. Entonces yo me llevo de eso y trato de que de no creer que he llegado a la meta y no dediquen por una cuestión de humildad. Es una cuestión de que yo sentiré que llegué a donde donde tengo que llegar cuando ya mucha gente comience a asimilar realmente lo que yo quiero hacer. Entonces todavía no exijo mi banda en ese sentido. Sí, sí, exactamente en ese dos por dos hablamos sobre este libro. Sí. Sí. Miré la pregunta desde lejos. Bueno, este que ahora lo con una lista de libros interesantes fuera del humor. Sí, hice este de libros porque yo creo que el último podcast que hice sobre libros fue fue hace mucho, fue hace más de un mes. Pero la idea mía y ojalá recen por mí para que el tiempo siempre esté es poder un día decir hoy vamos a hablar de este disco. Hola, mañana vamos a hablar de tal libro, otro día hablamos de tal serio. Mi deseo es poder hacer esto diario con ustedes y todos los días tomar un libro. Ojalá por lo menos por semana tener dos libros de los cuales podamos hablar. Tú dijiste que era de programación lo que quería aprender. pero sabes que yo no tengo a mí me gusta hablar con los libros en la mano. Pero hay libros por ejemplo hay un libro que parece pendejo que dice que 365 días para ser más culto. Busques ese libro y lo leas a sí mismo. Cada día un tema. Excelente. Vamos a responder a la pregunta de Raúl. Una duda tengo. ¿Por qué me gusta la música? Y ese no es el tema. Miren, yo esa pregunta la he respondido muchísimas veces. de que decí a mí me gusta la música de... No, no. La pregunta se responde sencillamente. Si todos ustedes los que siguen el hip hop dominicano vivieron la época del lápiz de antes y cuando un artista impacta de esa manera en un público es normal que tú te mantengas admirando y yo reconozco yo soy un amante del talento yo sé que existe el joseo que el joseo es bueno el joseo necesario a mí me ha costado años aprender del joseo pero yo admiro mucho el talento yo valoro mucho a la gente talentosa más que al joseador porque la raza humana bueno muchos animales también el que josea mucho tiene éxito pero no necesariamente el que josea mucho sea el mejor no necesariamente no necesariamente señores el que josea mucho puede conseguir mucho dinero el que josea mucho puede conseguir featuring internacional el que josea mucho puede estar pegado pero no necesariamente es el mejor les doy un ejemplo de eso y porque yo sigo a artistas que tienen esa cualidad la película Amadeus vean la película Amadeus que es la gran diferencia entre un talento y un joseador el joseador logró puestos importantes un tipo que era músico del rey y el tipo estaba en la cárcel y le está diciendo a un tipo mire usted conoce esta sinfonía no no la conozco esa es mía usted conoce esta hasta que al final le dice y esta usted la conoce ah si se puede y se me hace suya no esa es de Mozart Mozart era un charlatán un arrogante un freco pero era talentoso entonces el talento se impone eso por un lado yo reconozco el talento que tiene Abelino que muchos nos respetan muchos nos respetan el talento nos respetan la trayectoria y también él es de Lomina y el trato diferente que yo le doy a Abelino Junior Figueroa es el mismo que le doy a todos los artistas de Lomina porque es mi barrio dígase Gaudi Mercy el Fotter el difunto Monquilada Cirujano hasta Paquitín hasta el Cherry si son de Lomina son míos muchas gracias al Bobo sí, sí tengo una historia con los tres chistes el último tres chistes que yo grabé está ahí y yo no lo he tirado y fue con una persona internacional con un dominicano de fama internacional con un dominicano conocido en Latinoamérica entera grabé yo ese tres chistes de y me dio un bajón el día que lo grabé quedé con ganas de no volver a hacerlo les digo esto y ahí luego ya hice mi pausa porque realmente estaba grabando todos los días grabando hasta dos videos por día en ese tiempo hice mi pausa llegó lo del bebé y eso pero sí tengo pendiente el DLR tengo pendiente el DLGL alguien que lo puso por ahí pero lo hice con un dominicano no fue Julio Zavala con Julio Zavala hace tiempo que quedas un dos por dos pero el tres chistes de lo hice con un dominicano y yo sé que el día que él me vea me va a decir ¿y por qué nunca subiste la vaina? y yo bueno que que hay que no sé como que quedé no sé eeeh 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 incluso para sus fanáticos no es no es el lo máximo porque pasa que pasa con algunos comediantes que mientras más famosos se hacen mientras más ricos se hacen van perdiendo cierta hambre aunque a ese a esa pregunta yo tendría que dedicarle un capítulo entero claro yo tampoco soy el gran fanático de Kevin Hart no sí es bueno no no me desagrada pero también a veces no como que no es del tipo de humor que yo así que salió un show de Kevin Hart yo tengo que ver a Kevin Hart no tampoco es así es decir en qué yo me inspiro para hacer humor como ustedes sabrán eeeh yo mmm por ejemplo para explicarte esa pregunta bien yo cuando hago humor en el mañanero no tengo inspiración es decir yo me he cohibido de la inspiración porque cuando se trata de un trabajo diario como el mañanero yo dije no yo me voy a simplificar la vida lunes la otra farándula mal de historia mi elco de biología jueves de música los sinónimos falsos los viernes ya ahí está mi inspiración eso es trabajo ahora cuando yo hago stand up yo me inspiro en lo que me pasa dígase me pasó algo en mi familia algo jocoso yo voy a hablar de eso me pasó algo con un amigo vi una situación que me causó risa eso entonces en el stand up yo hago más cosas de mi de mi vida real que trae más éxito el talento o el social según Kevin Hart su disciplina no esa doctrina no es de Kevin Hart esa doctrina es de de Maxwell hay un gran escritor de libros ha habido Maxwell que escribió eso y hay un 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 charlista que quizá alguno de ustedes sabe el nombre que él es mitad colombiano mitad japonés que habla sobre eso claro y él pone el caso de los japoneses los japoneses son más disciplinados que el europeo y que lo americano pero lo europeo y lo americano tienen más talento si tienen más talento tienen más inventiva descubren más cosas y a veces el japonés espera que otro descubra una vaina y él con su disciplina no digamos que la perfecciona pero le saca provecho te anda entonces quizá el europeo es capaz de inventar una lavadora pero el japonés toma como se hizo la lavadora y fabrica lavadoras en masa y tú dirás eso es éxito sí eso es éxito personal pero el que le hizo el aporte al mundo fue el que inventó la lavadora no el que vendió 20 mil lavadoras baratas y se hizo millonario ¿me explico? sí quien salva al mundo es el talento por ejemplo en el humor hay gente joseadora que roba chistes le paga a otro para que le escriba lo que sea pero el que tiene el talento fabrica entonces hay gente que dice tener éxito sí tú puedes tener éxito pero tener éxito no no es lo que revoluciona al mundo es decir a Cantinflas a Chaplin a Chepirito no fue su joseo lo que los hizo inmortales hay gente que ha ganado más dinero que todo y todo ello lo que le hizo inmortales fue su genialidad Chepirito comenzó a trabajar en el mainstream a los 40 años comenzó como libretista y luego después 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 si hubiese un tipo tigre hubiese estado desde los 20 años en televisión hubiese estado serruchando Pablo Iván José cuando ha hablado de José la disciplina si todo el mundo tiene que tener disciplina es disciplina Luisito Martí era un tipo con disciplina y hay otros que son naturales y tienen tres más cosas juntas las dos cosas es un palo juntas las dos cosas es un palo pero el talento quienes han dicho que han minimizado el talento quienes han trabajado todo el tiempo para minimizar el talento son aquellos que no lo tenían y consiguieron éxito y siempre te van a decir que eso no funciona pero Einstein no lo hizo con disciplina tenía un don entonces hay que también apoyar al que tiene un don es verdad que el que se faja bien pero amigos créanme que no es lo mismo Ricky Martin que Luis Miguel dígase hay gente que se puede fajar y convertirse en un gran artista pero Luis Miguel nació así y él tiene talento que es un charlatán que si Manolo tiene disciplina mucha una de las personas más disciplinadas que yo conozco es Manolo Zuno hay dos cosas que son diferentes ahí una cosa es el improv el improv es un arte aquí en Comedy Club se han hecho varias noches de improv el improv es un arte y que va más ligado más a la actuación hablar de improv es más de actuación de crear humor hay y tiene tiene la la particularidad la improvisación en general yo una vez desde las pocas cosas que yo he tomado un taller en esta vida con respecto al humor es de improv con un gran argentino venezolano llamado Domingo Mondongo que nos dio un curso vino aquí a República Dominicana y nos dio un curso y eso está basado en la coma en nunca ponerle un punto a la conversación sino siempre una coma dejar algo abierto pero usted ve que en el mañanero a veces comenzamos a hablar de un tema y alguien viene y mete una vaina seria y ahí se cerró la vaina o alguien mete una opinión real y ahí se cerró la vaina si siempre hay que dejar una coma dejar abierto para que el otro siga opinando entonces yo por ejemplo en stand up comedy lo que realmente existe fuera de lo que es el improv es el crowd work que es cuando tú trabajas en base a los insumos que te da el público de hacerle preguntas al público y eso yo lo hago también a mí uno de los shows que más me gusta que eso sí se llama es el de Judah Freilander que dice se llama América es el país más importante de los Estados Unidos algo así así que la traducción más o menos así donde le va preguntando a cada gente donde tú eres donde tú eres donde tú eres donde tú eres y él hace una rutina de eso eso es un monstruo y yo he tratado de emular ese estilo de la gente que yo he querido copiar algo ha sido de Judah Freilander muchas gracias muchas gracias Carla muchas gracias muchas gracias pero si hagan el intento de suscribirse porque me gusta cuando ustedes pueden disfrutar de ese contenido el chipero no llega ni a medio personaje después de lo del lío de Luis y que Dios mío que el Me Too se va a llevar medio mundo artístico yo no tampoco he tenido muchas muchas noticias sobre él si tiene la oferta participar de una película oferta oferta le hacen al que tiene un protagónico oferta es para el que actor después a la gente aquí la meten en película de donde se consiguen que lo metan en película la pregunta ofende yo hay un video que está aquí en mi canal donde yo doy mi top 10 del stand up comedy y Dave Chappelle yo lo coloqué como número 3 porque yo ordené la lista de mejor si número 1 el mejor y eso pero de mis favoritos Chappelle es el 2 si el número 1 es George Carlin y el segundo es Chappelle así que es el tipo de humor que a mí me gusta si Chappelle es y no quiero sonar políticamente incorrecto el negro más inteligente del humor de todos los comediantes negros de Estados Unidos es el más inteligente el que hace el humor más inteligente que cuando se habla de humor inteligente no se trata de humor intelectual ni de humor muy refinado sino de un humor realmente de autor un humor que no es básico porque hay gente que saca muchas risas pero hace un humor básico hace un humor que se puede sacar de estos libros pero Chappelle te digo solo George Carlin supera a Dave Chappelle y puede que algún día Chappelle termine superando a Carlin en mi opinión claro 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 no no con George Carlin vivo Donald Trump no llega a la presidencia no de los cinco mejores humoristas no esa es sencillo yo creo que esa es la lista más sencilla la más sencilla porque es que se te van se te van cinco nombres cinco nombres yo no te puedo decir el orden pero si te se te van cinco nombres sencillos Cuquín Boruga Freddy Luisito Martí y el quinto el quinto el quinto yo se lo daría para ser justo yo dije Freddy Cuquín Boruga Luisito Martí esos son los cuatro de la televisión los cuatro que hicieron a reír a todo el mundo en la televisión el quinto para mí es el más exitoso y uno de los más talentosos que Julio Zavala pero es una discusión que habría que analizarlo mucho porque gracias pero Julio Zavala es Julio Zavala Julio Zavala te vio el show stand escándalo de Julio Zavala eso así ah ok 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 no 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 lo digo porque cuando yo dije que me ofendía porque chapeles chapeles gracias Marta Peña sí sí hochi no lo que pasa es que hochi es y hochi lo ha dicho mismo hochi hochi ni siquiera se considera un gran humorista hochi sí es un comediante y eso pero hochi delante de los hochi estaría quizás en la lista de los de los diez y quizás y él lo sabe él lo sabe porque yo puse Julio Zavala pero yo por ejemplo no no te puedo decir tanto de pololo pero está pololo está roberto salcedo raymond y miguel boca de piano manolo nani peña bien ya ahí fuimos desplazando a hochi y la mujer humorista ustedes saben qué discusión la tuvimos en el mañanero y la más cómica la más cómica cómica es nani peña la más cómica después tú tendrías una disputa ahí de quién realmente pero yo ahí no puedo votar porque para mí Cecilia García es una leyenda una leyenda en el sentido de que yo no experimenté el humor de Cecilia García si el de Lumi entonces cuando tú me dices de la que son así divas del humor yo me quedaría con Lumi porque a Lumi es la que yo conozco pero Cecilia es Cecilia es Cecilia pero yo creo que el talento va más allá por el tema de la actuación y el canto que por el humor mismo pero mucha gente la tiene así pero entre ellas dos ahí luego está Cachita que Cachita no tiene tanta relevancia para mucha gente por todo el tiempo que Cachita duró fuera alejada de los medios vayan y vean el 2x2 que yo hice con Cachita y entenderán lo que le estoy diciendo y después está Chedi después de ahí está Chedi está Jacqueline después después ya son muchas muchachas nuevas que que no han logrado tener esa relevancia de que todo el mundo conozca su trabajo pero sí más o menos esa es mi lista y si yo haría una rutina de un fan en el mes de enero mucha gente me manda rutina créanme no es que yo no la hago mucha gente me la manda y mucha gente me manda ideas sí mucha gente me manda ideas y yo las he hecho yo las he hecho y ellos lo saben la he hecho sí que que no hago exactamente eh lo que ellos me mandan pero yo digo la idea está buena y la hago a mi manera la hago a mi manera pero digo sí la idea está buena y la hacemos pero la he hecho la he hecho la he hecho sí pero yo con las mujeres esperemos unos años yo creo que el stand-up comedy también va a dar frutos femeninos sí muchas mujeres que van a incursionar en eso miren ya estamos llegando a la hora señores yo creo que todo muy bien eh gracias Gabriel Asensio por unirse a nuestra comunidad de miembros todos los que quieren hacerlo podrán disfrutar no solo de va a disfrutar del show eh una noche de autocinema que fue el show que hicimos en Santiago si lo grabamos si lo grabamos y entonces lo subimos a la plataforma y todo el que es miembro puede disfrutar de él si Berenice Aquino esa es la que era esposa de Félix Peña que era la que hacía el papel de estérvida junto a Miguel Césped de Tirso y Estérvida muy buena se retiró del humor ahora es cristiana vende creo que está en Long Island vendiendo bienes raíces tiene otro matrimonio y se alejó totalmente de de la vida artística era muy buena muy buena muy buena tan talentosa como su esposo muy buena muy buena si Laura Nanita es muy buena sabes que alguien me decía bueno estaba hablando con alguien con un productor de las muchachas que están ahora Laura Nanita pero no la Nanita comenzó casi junto conmigo para que ella se ha mantenido en el anonimato yo haciendo stand up lo que le llevo a Laura Nanita son como 3 meses lo que pasa es que ella nunca formó parte de la guagua así estuvo en los primeros open mic que hicimos de la guagua y de ahí ella se ha mantenido haciendo humor tímidamente pero siempre ha tenido esa inclinación a hacer stand up comedy y siempre se ha mantenido haciendo humor a nivel de sus amigos y eso y ahora hace un tiempo que volvió y yo creo que sí que está muy bien humor a una parroquia sí, sí yo he hecho humor para para muchas parroquias para muchas actividades religiosas incluso para evangélicos cómo se denomina dentro del humor a las personas que hacen reír solo de verlo por ejemplo cooking se llama humor panda oiga lo que pasa por eso yo recomendaba y cierro con esto recomendaba que quienes tengan acceso al masterclass de Steve Martin que lo consigan por ahí van a ver eso Steve Martin dice que pararse a hacer una rutina hacer stand up eso lo puede hacer cualquiera eso se puede aprender por eso el capítulo de este podcast comenzó con el término de los libros eso lo puede aprender cualquiera si cualquiera puede aprender a hacer chistes pero hacer reír sin hablar ahí es que está la magia de ser comediante entonces cuando yo escuché Steve Martin decir eso yo me frustré no porque yo no haya llegado ahí sino porque a mí me duele que en un país como República Dominicana a la única persona que se le atribuya esa cualidad sea a cooking victoria y yo dije contale estamos mal no por cooking cooking es mi comediante favorito pero yo estamos mal si a la única persona a la que nosotros le 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 reconocemos eso es a cooking dígase que después el reto de comediante que hay en este país que es lo que hacemos chiste y ya lo normal debería ser que una persona se riese solo de verte pero eso no es un arte en todos los casos se llama costumbre en el caso de cooking se llama costumbre en el caso de cooking Freddy creó un aura alrededor de cooking que a cooking solo con verlo no es que te da risa es que tú reconoces la intención de que cooking viene con una ocurrencia y por eso tú te ríes hay gente por ejemplo que hace humor sin hablar fa automata porque fa automata utiliza mucho su cuerpo para hacer humor otro caso quien es el cooking de la siguiente generación es Miguel Cepede Miguel Cepede también tiene ese arte de de hacer reír con un gesto gente que tiene forma de jugar con su cara por eso es histrionismo pero en el caso de cooking de la forma que la gente lo dice que cooking se pone con la mano aquí atrás y te mira y ya tú te ríes pero es por la memoria humorística que uno tiene de que tú sabes que cooking va a saltar con algo entonces como Freddy fue que nos infundió eso que Freddy se paraba con micrófono al lado cooking y ya de que cooking hacía así Freddy se trallaba la risa a nosotros se nos quedó eso pero no es porque cooking sea un histrion sino porque cooking nos cae tan bien nos cae tan bien que hasta durmiendo nos hace reír es eso lo bien que nos cae cooking por ejemplo alguien dice con Boruga no pasa eso porque Boruga siempre en esa época tenía una cara de malhumorado entonces no a la gente no era los personajes de Boruga no era que le hacían empatía a lo de cooking si el cooking era el simpático entonces dice Woody Allen que el 70% del trabajo del comediante está en caerle bien a la gente cuando tú le caes bien a la gente los chistes son más fáciles de hacer tú eres comediante y tú le caes mal a la gente no estoy diciendo que ese sea el caso Boruga pero se te hace más difícil entonces cuando tú le caes bien a la gente cuando la gente te ama cuando la gente te tiene cariño entonces los chistes salen más fácil porque es más fácil que la gente se ría por eso no es lo mismo hacer un show a tus amigos que hacer un show desconocido por un caso déjenme cerrar señores no sé si es parte del show pero tú ¿por qué tú no jalas a José Mato y lo pones claro no no cada quien tiene su estilo exactamente lo que se pasa Boruga era más gruñón eso y Boruga es más sociólogo más sociólogo Boruga hace un humor más analítico de la sociedad y eso pero Coquín tenía Coquín a pesar de su edad siempre ha tenido esa esa aura de niño travieso ese Vicente el Imprudente siempre está en todas las cosas que Coquín hace entonces como Coquín tiene eso de niño travieso ya todo el mundo está esperando una ocurrencia suya bueno señores ya saben las reglas de este podcast son sencillas usted va a cabo este video le da like si no se ha suscrito suscríbase si no se ha unido le invito a unirse pero saben que el pago principal de este podcast es que usted ponga un comentario y ya usted sabe cuáles son los posibles comentarios en este podcast yes cool wow ya saben nos vemos hasta la próxima